Lo general en el país lo que están haciendo es otorgarle también amparos, pero a personas que tengan alguna enfermedad o alguna comorbilidad que les pueda llevar a un padecimiento mucho más difícil en caso de tener COVID-19, esto ya se está haciendo en diferentes partes del país. Pero bueno, mire, vamos a hablar de General Cepeda y es que allá se encuentra en estado de alerta ante los contagios de COVID-19, pues aunque solo tiene 18 casos activos, el alcalde Juan Salas Aguirre consideró que es un número alarmante que pone en la mesa la necesidad de ampliar las restricciones en el municipio. Consideró que la alza de casos activos obedece a que las visitas de foráneos a General Cepeda han ido en incremento, principalmente movidos por los eventos sociales. Desde que inició la pandemia, en este municipio se han reportado 123 contagios, así como 5 fallecimientos, aunque cabe mencionar que ninguno de los decesos ha sido durante esta tercera ola.